Oigan, hoy estamos estrenando el espejo en el fondo. ¿Qué provecho le sacarás a este espejo de Garretano? El único provecho que se le saca a los espejos, que es verte. Cuando te reflejas. Siempre es valiente, pues, siempre. Y por eso lo vamos a retar. ¿Y qué me gano? Un beso. Tienes que invitar a alguien que te saque de tu zona de confort frente al espejo, ¿ok? ¿Te atreves? A ver. Venga. Andy. ¿A qué, Andy? ¿Provenides? Calvamos. ¡Churros! ¡Se ve la bonita! ¡Amao, amao! ¡Qué pasa, mi panito! ¡Amarisol cantando! ¡Ay, no! ¡Te quedó grande la hierba! ¡Yami! ¡Yami! ¡Me faltó, Ginette! ¡Yami! Ahora el Garretano. ¡Nene, nene, 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 ¿qué vas a hacer? ¡Como tú seas grande! ¡Hagale, agale! ¡Hum, hum, hum, hum! ¡Al negro! ¡Al cheno, por favor, al cheno! ¿Al cheno? ¡El pilón, el pilón! ¡El pilón! Amigos, amigos, ya llegó el momento más feliz de hoy. Oye, ¿cómo canta el negro? ¡No, mi hermano, yo ya no quiero cantar! ¡No, ya no quiero, no! Con tus manitas. Gracias. ¡Amor! ¡Vente, amigo! ¡Se ganó el premio! Por favor, comparte un aplauso. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Suscríbete!